El cambio climático se ha tomado la agenda en el mundo y Chile no es la excepción, sobre todo los efectos que estaría generando en los glaciares, un tema que se abordó en la Comisión de Obras Públicas durante esta jornada y para hablar de aquello vamos a tomar contacto con Gino Casasa, quien es jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección de Aguas, que es procedente del MOP y también es docente de la Universidad de Magallanes. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Betsabe. Un placer estar acá. Bueno, hablemos de este tema que es tan relevante. Usted lo decía en la Comisión durante esta jornada. Hay preocupación por el desprendimiento que ya se ha conocido del Glaciar Grey en Torres del Paine. ¿Qué efecto se podría generar en nuestro país y qué se está estudiando específicamente de este caso? Bueno, Chile no es ajeno a la situación, yo diría, global de los glaciares, en el sentido que están a nivel mundial los glaciares retrayéndose, reduciéndose, tanto en extensión, en el largo, el retroceso, que se conoce como retroceso, como también reducción en volumen y particularmente el espesor, adelgazamiento. Así que lo que hemos visto, digamos, son tasas, sobre todo en el extremo austral, donde tenemos las mayores tasas de pérdida de volumen referido al área que tienen estos glaciares. Son muy grandes, pero en las zonas polares hay glaciares más grandes, pero que están, comparativamente hablando en relación a su volumen, perdiendo menos masa. Ahora, los glaciares acá en la zona centro, en la zona norte, están reduciéndose menos, son glaciares más pequeños también, pero no por ello deja de ser relevante. Pero repito, es una consecuencia directa debido, uno, al aumento de la temperatura, que es un fenómeno global, y particularmente para la zona entre el norte chico y la región de Aysén, también disminución de precipitaciones, que también reducen la acumulación donde se nutren los glaciares, que es la nida. Usted lo decía también, en la comisión se están monitoreando los glaciares de todo nuestro país, porque sus efectos podrían traer consecuencias, por ejemplo, de aluviones. ¿Qué tan específico es este estudio que se está realizando y el monitoreo de nuestro país? Sí, efectivamente es un tema no menor, y que ha adquirido cada vez más relevancia, el tema de los riesgos, de los peligros glaciares, que se pueden transformar en riesgos si hay obras de infraestructura y población cerca. Y lo hemos vivido en varios eventos en la cordillera, y no solamente restringido a los glaciares, sino que a la criósfera en general, todo el hielo y nieve que está en la cordillera, en forma normalmente muy estable, congelado, pero que con el aumento de la temperatura, entonces se derrite, y estos suelos, por ejemplo, congelados permanentemente, el permafrost, si llega a derretirse, entonces puede producir, gatillar una remoción en masa, que es lo que hemos estado viendo en algunos casos, y también eventos extremos, climáticos extremos, como son las grandes precipitaciones, recordemos el desastre, la tragedia de Villa Santa Lucía, con más de 20 muertos, en que fue directamente gatillado por un momento de precipitación. Así que eso lamentablemente lo vamos a seguir viendo a futuro, tenemos que estar preparados, y estamos abocados en una de nuestras tareas, en que estamos abocados en la unidad de glaciología y nieve, la Dirección General de Aguas del MOP. Le agradecemos el contacto con el Senado de Noticias para abordar este tema tan preocupante de medio ambiente, que tengamos buenas noches. Muchas gracias a ustedes.